En esta primera unidad vamos a trabajar la introducción a la seguridad informática. Lo vamos a hacer durante dos semanas, en las que vamos a ver conocimientos específicos de esta unidad y lo que se llama la identidad digital, que usaremos después durante todo el curso. Lo primero que vamos a realizar son dos test de la oficina de seguridad internauta, dependiendo de lo que depende del INCIBE. Son unos test muy sencillos, introductorios a todo lo que vamos a ver durante el curso. Por otro lado, tenemos un material didáctico específico del profesor de informática Ramón Enrubia, que nos va a hablar sobre conceptos básicos de la seguridad informática, la diferencia entre la seguridad informática y la seguridad de la información, los tipos de amenazas y atacantes. Luego, sobre este trabajo que hemos realizado en este material didáctico, vamos a extraer algunas preguntas y las vamos a subir a una plataforma online que se llama Tribinet, que nos va a permitir luego jugar entre todos a las preguntas que habéis subido. Esto nos va a hacer una serie de puntuaciones y vamos a ver nuestro progreso. Por otro lado, trabajaremos la identidad digital, sobre todo la profesional. Y para ello lo que vamos a hacer es crearnos un blog que vamos a utilizar para poder publicar nuestras prácticas, noticias que nos parezcan interesantes o cualquier opinión que tengamos el respeto. Es importante que separéis este blog de vuestra parte personal. Será un blog educativo profesional. Además, a este blog le vamos a dar mayor difusión a través de las redes sociales, preferentemente con Twitter. Por último, tenemos una serie de recursos que se han tratado durante todas las actividades anteriores y también veréis dos presentaciones que utilizo en mis clases presenciales que os pueden ayudar a comprender, a hacer una síntesis de todo lo que hemos visto durante este tema. Luego no olvidéis que tenéis el foro específico de la unidad 1 que debéis utilizar para plantear dudas, para resolver las dudas que pueden haber planteado vuestros compañeros, comentar o compartir cualquier noticia y compartir cualquier otro recurso. Gracias. 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 Gracias.